Para hacer cloruro de potasio voy a utilizar bicarbonato de potasio. Lo vendían en una droguería y al parecer tiene diferentes usos. Se suele utilizar para regular el pH, pero también se utiliza en agricultura, pintura, alimentación y en la fabricación de medicamentos. Si no tenéis el bicarbonato de potasio, también se puede utilizar el carbonato. Además de esto voy a utilizar ácido clorhídrico, que se utiliza para limpiar. Estas sustancias son corrosivas, así que hay que utilizar guantes en todo momento. Echamos 170 ml de ácido clorhídrico al 20% en 100 gramos de bicarbonato de potasio. En caso de tener carbonato de potasio, añadimos 265 ml en 100 gramos. Como vemos salen muchas burbujas, es debido a la formación de dióxido de carbono, que es un gas. Además se está formando agua y cloruro de potasio. Podría llegar a parecer que esta reacción se está calentando, sin embargo es todo lo contrario. Esta reacción es endotérmica, lo que quiere decir que se enfría. Como vemos está a 10 grados, cuando la temperatura ambiental era de 30. Terminamos de añadir el ácido clorhídrico y vamos al siguiente paso. Tenemos que medir el pH. En caso de tener un pH demasiado alto, tenemos que añadir bicarbonato de potasio. Y en caso de tener un pH demasiado bajo, tenemos que añadir ácido clorhídrico. En mi caso tuve que añadir unas gotas de ácido clorhídrico. Dejé reposar la disolución y al cabo de un rato había precipitado una parte del cloruro de potasio. A pesar de que el cloruro de potasio es una sal soluble en agua, esta disolución está saturada. Por eso hay una parte que se ha ido del fondo del vaso. Separé el agua del polvo que había quedado abajo y eché la parte sólida en un plato para dejarla secar al sol. Sin embargo aún quedaba una parte de la disolución, pero me tuve que ir unos días. Yo no sé cómo ha pasado, pero el cloruro de potasio se ha cristalizado por fuera del vaso. Así que lo que hice fue rascarlo. Otra opción es calentar la disolución para evaporar toda el agua y dejar solo el cloruro de potasio. Pero si no, podéis dejar cristalizar la disolución a temperatura ambiente. La parte de abajo tenía cachos de madera pegados, así que lo que hice fue disolver la disolución, filtrarla y después calentar. También calenté el resto del cloruro de potasio ya que tenía algo de humedad. Y así es como ha quedado. Voy a utilizar el cloruro de potasio en el próximo vídeo, sin embargo ha habido un pequeño incidente. Así que tardaré un poco más en subir ese vídeo. Pero si no te lo quieres perder, suscríbete y dale a la campanita. Y si te ha gustado este vídeo dale like. Y eso es todo. Adiós.